Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalos a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Sigan mi ejemplo, que yo sigo el de Cristo. ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 Dominus phobiscum Et cum spiritu tuum Lectio sancti evangelis secundum marco Gloria timi et domine En aquel tiempo se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaban fuera, en descampado, y aún así acudían a Él de todas partes. En este sexto domingo del tiempo ordinario, Para el año litúrgico B del ciclo dominical, podemos decir que la Santa Madre Iglesia pone ante nosotros la capacidad de imaginarnos la vida perfecta y el carácter de Jesucristo y así, pues, asimilar en nuestras propias vidas la imitación de Cristo como nuestra clave para una vida correcta. Queremos asimilar a Jesucristo, imitarlo, como dice San Pablo en la primera de los Corintios, el día de hoy, en la segunda lectura, imitarlo para que Él pueda ser nuestra clave para la vida correcta. En la sección moral del Catecismo de la Iglesia Católica, escuchamos que como cristianos, viviendo en un estado de gracia, constantemente hemos de buscar la verdad y el bien, a diferencia de lo falso y lo malo. Y Jesucristo es nuestro modelo principal para buscar lo bueno y la verdad. Y esa frase, ser imitadores de Cristo, debe traer a la mente inmediatamente, en la mente y corazón del cristiano, el gran clásico espiritual del mediados del siglo XV, la imitación de Cristo, el gran clásico católico, la imitación de Cristo, es una obra que ha perdurado en los corazones de los cristianos durante siglos. Es un clásico, tanto en la teología teológica como moral, que instruye a los cristianos para encontrar la perfección espiritual, a limitar la vida y obras de Jesús. La obra en sí es una recopilación maravillosa de máximas lecciones y exhortaciones que son presentadas de tal forma que parece como si Cristo mismo estuviese instruyendo al lector directamente. Y aquellos de ustedes familiarizados con este gran clásico espiritual, la imitación de Cristo, saben a qué me refiero. Es como si Cristo mismo estuviera instruyendo al lector directamente, desafiando al lector a dejar atrás a la antigua persona y adquirir la nueva, la imitación de Cristo. Está dividida en cuatro partes. La primera parte describe, la primera mitad habla acerca de instrucciones para el avance espiritual y las otras dos mitades hablan acerca del alma espiritual y la realidad de la Eucaristía como fuente y cima de la vida cristiana. Desde su publicación en la primera mitad de los años 1400, esta obra clásica de literatura ha tenido un impacto importante y duradero en la espiritualidad y formación cristiana. Aunque técnicamente, San Tomás Kempis no es un santo canonizado de la iglesia, este gran clásico cristiano se equipara a otras obras de la misma época como La noche oscura del corazón y El camino de la perfección y la introducción a la vida devota y otros clásicos cristianos de otros siglos como las confesiones o la ciudad de Dios y en tiempos más recientes, La historia del alma de Santa Teresa. Así que La imitación de Cristo es una obra literaria que ha tenido un impacto duradero e importante en la espiritualidad cristiana. El éxito de la imitación de Cristo no debe ser sorpresa para cualquiera de nosotros porque como cristianos amamos a Dios quien nos amó tanto que en su segunda persona divina, el Hijo llegó incluso a asumir nuestra naturaleza humana en la persona de Jesucristo a quien tratamos de imitar nuevamente la imitación de Cristo. No solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo que es Dios se hizo uno de nosotros, sino que Dios mismo primero nos hizo a nosotros a su propia imagen y semejanza. Como nos dice el libro de Génesis, y como dijo San Pedro Cresógono en cierta ocasión, la mano que tomó barro para formar nuestra carne se dignó a asumir un cuerpo para nuestra salvación. y continúa que el Creador está en su criatura y Dios está en la carne dándole dignidad al hombre sin rebajar al Dios que lo hizo. Esas dos oraciones, queridos hermanos, están llenas de significado teológico. Están llenos de una teología muy importante, en especial en una época en la que la dictadura del relativismo parece reinar principalmente a través de la cultura de la muerte y quiere militar en contra de la dignidad de la persona humana. como la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios en este mundo corpóreo. Quiero volver a leer esta cita de San Pedro Cresógono, el obispo y doctor de la iglesia del siglo V, porque es muy importante. Antes quiero reiterar que no solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo que es Dios, se hizo uno de nosotros, sino que Dios mismo primero nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Génesis 1.27 nos dice eso. Este es uno de los pasajes bíblicos esenciales para la teología del cuerpo de Juan Pablo II. San Pedro Cresógono dijo que la mano que formó el barro, la mano que formó el barro, la mano de Dios, la mano que formó el barro para hacer nuestra carne, se dignó asumir un cuerpo para nuestra salvación, para salvarnos. El Creador está en su criatura entonces, y Dios está en la carne, dándole dignidad al hombre sin rebajar al Dios que lo creó. En otras palabras, Dios no solamente nos asimiló a nosotros, a sí mismo, al hacernos a su propia imagen y semejanza, sino que en la persona de Jesucristo, Dios también se asimila a sí mismo, a nosotros. Un amor recíproco. Esta asimilación es algo que ha de ser atesorado, no solamente por los cristianos, sino por todos los seres humanos, porque todos los seres humanos comparten ese amor recíproco de la asimilación de la creación. Dios primero nos hizo a su propia imagen y semejanza, y después, más adelante, asumió nuestra propia imagen y semejanza. Por eso es que el asobispo Fulton Sheen, siervo de Dios, dijo que Dios nos hizo a su propia imagen y semejanza, precisamente para que algún día Él pudiese tomar para sí nuestra propia imagen y semejanza. Esta asimilación, este amor recíproco, es, por analogía, en medida que es recíproco, es análogo, es análogo al amor entre marido y mujer, en una unión conyugal, por analogía. Él se entrega plenamente a ella, ella se entrega plenamente a Él, sin ninguna barrera, ningún preservativo, ningún anticonceptivo abortivo, ninguna barrera, porque donde hay una barrera, hay un obstáculo, y ese amor se obstaculiza, y ese amor no puede ser recíproco a causa del obstáculo. La iglesia sabe esto, la iglesia se le conoce como la esposa de Cristo, quien es su prometido, y como ella conoce esta verdad, la proclama a voz viva. Esta teología es importante, esta asimilación, este amor recíproco. Obviamente, el arzobispo Fulton Sheen dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza precisamente para que algún día le pudiese tomar para sí nuestra propia imagen y semejanza. Este es un Dios que nos ama, es un Dios que es estrechamente unido a nosotros, un Dios que desea esa cercanía con nosotros, con sus criaturas. Por eso es que el Papa San Leomagno dijo, ponte de pie, hombre, reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste creado a imagen de Dios y que aunque corrupto por Adán, esa imagen ha sido restaurada en Cristo. Y eso también es porque el Beato Juan Pablo II dijo en cierta ocasión, la afirmación más radical y enaltecedora de todo ser humano fue hecha por el Hijo de Dios cuando se hizo hombre en el vientre de una mujer. Toda esta realidad análoga de Dios hecho hombre, de Dios habiéndonos creado primero a su imagen y semejanza de esta hermosa teología del cuerpo, de esta asimilación para creer ser como Cristo, Él que asumió nuestra naturaleza para salvarnos del pecado. La analogía con el matrimonio, este amor recíproco que por analogía es muy real y Él está relacionado con esta asimilación hacia Cristo y de Dios hecho hombre en su segunda persona divina, su Hijo. La realidad de Cristo al fundar la iglesia como su prometida, al haber permanecido como su prometido. Nuevamente, el Papa San Leomagno, ponte de pie hombre y reconoce la dignidad de tu naturaleza. recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios y aunque corrupto por Adán, o sea, por el pecado original, esa imagen ha sido restaurada en Cristo. Y por eso es que el Beato Juan Pablo II dijo la afirmación más radical y enaltecedora del valor de todo ser humano fue hecha por el Hijo de Dios al hacerse hombre en el vientre de una mujer. Esto debe decirnos algo, queridos hermanos, que el vientre materno es un lugar sagrado, que el vientre de la mujer efectivamente es un lugar sagrado, sagrado tanto como lugar y sagrado como espacio. Y el diablo quiere denigrar este lugar sagrado, al corromperlo, al obstaculizar su realidad de amor recíproco, al hacerlo, distorsiona todo lo que es sagrado y valioso del sacramento, del sacramento con S mayúscula, del matrimonio. como persona divina, Jesucristo retuvo su naturaleza, pero adicionalmente asumió nuestra naturaleza humana cuando se hizo hombre. Así pues, debemos de esforzar, no ser como él en todas las cosas, así como él se hizo como nosotros en todo, menos en el pecado. Él vino a nosotros a través del camino, si me lo permiten decirlo así, del vientre materno, a través del camino de ese lugar sagrado, de ese espacio sagrado. Y efectivamente, María es siempre virgen, prepartum, ad partum y post partum, antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Ella permaneció María siempre virgen, sin haber conocido jamás hombre. No obstante, fue a través de su vientre materno que Dios eligió como camino, como vía, podemos decir una vía con V mayúscula, la vía que utilizó para entrar a este mundo. Y la cultura de la muerte lo que quiere es denigrar lo sagrado de esta realidad de la mujer, del vientre materno, del matrimonio, etc. Lo único que deben hacer es examinar algunos de los males intrínsecos, algunos de los cinco no negociables, no porque no puedan ser perdonados, claro que pueden ser perdonados, no negociables en que la iglesia no puede cambiar su enseñanza sobre ellos porque no tiene la autoridad. lo único que basta hacer es mirar los cinco no negociables para ver que todos de alguna forma militan en contra de la dignidad del vientre materno o el matrimonio o la persona humana, los anticonceptivos, el aborto, la investigación científica sobre las células madres humanas y la clonación humana, ¿por qué? Porque las dos juntas tienen que ver con la misma tecnología, el llamado matrimonio homosexual y la eutanasia, la cual milita en contra del lazo familiar, por ejemplo, ya no queremos cuidar a los ancianos y sin embargo el reto con Pablo II alabó a los elogió a los hogares, elogió a los hogares que tienen tres o cuatro generaciones de familia juntas porque eso refleja el amor de cuidar de los ancianos en algunos casos como a causa del estado de los ancianos pueden recibir un mejor cuidado en un hospicio, así que no hay nada intrínsecamente malo en los asilos de ancianos pero hay algo intrínsecamente malo acerca de querer matar a los ancianos junto a eso está el suicidio asistido por los médicos todas estas cosas militan en contra de este amor recíproco esta asimilación de nuestras propias vidas a Cristo de la dignidad de la persona humana de lo sagrado del vientre materno como un lugar y espacio sagrado de la dignidad del matrimonio Dios no se convirtió en un gas o en aire no se convirtió en roca o mineral no se convirtió en una planta un vegetal Dios no se convirtió en un animal salvaje en un animal no racional como un perro o un gato cuando uno revisa esta jerarquía de la creación Dios no se convirtió en ninguna de estas cosas Dios se dignó a asumir la naturaleza humana mientras que retuvo su persona humana mientras permaneció siendo lo que era Dios específicamente la segunda persona la persona divina Logos el hijo mientras que siguió siendo Dios el asumió lo que no era la naturaleza humana dos naturalezas en una persona humana su persona divina y su persona humana esta unión hipostática en la persona divina de su hijo y la habilidad de recibirlo en su persona divina en su cuerpo sangre alma y divinidad en la sagrada eucaristía esos elementos en donde está sustancialmente presente en la sagrada eucaristía su cuerpo sangre alma y divinidad la realidad de su naturaleza humana en la eucaristía y de su divinidad la realidad de su naturaleza divina en la eucaristía su cuerpo alma cuerpo sangre alma y divinidad ambas naturalezas presentes en la eucaristía y la cultura de la muerte no quiere más que hacer que nos olvidemos por completo por completo de esta realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros Dios no se hizo ninguna de esas otras cosas en la creación Él asumió la naturaleza humana creen que el diablo quiere manipular el gas o el aire creen que el diablo está tratando de manipular las rocas y los minerales para denigrarlos para manipularlos en la creación no creen que el diablo trata de manipular a los animales salvajes como los perros y los gatos y los caballos y las vacas manipularlos o denigrarlos a ellos no el diablo está en contra de la persona humana como persona divina Jesucristo retuvo su naturaleza divina pero adicionalmente asumió nuestra naturaleza humana cuando se hizo hombre por lo tanto hemos de esforzarnos a ser como él imitándolo en todas las cosas así como él se hizo como nosotros en todo excepto en el pecado como dije citando Hebreos 4.15 para ayudarnos a cada nosotros a meditar estas preciosas verdades hemos de imaginarnos la vida y carácter perfectas de Jesucristo y buscar la imitación de Cristo como nuestra propia clave para la vida correcta eso es lo que el catecismo enseña en la sección de la moral siempre podemos tratar de buscar lo bueno y la verdad la vida eterna a diferencia de buscar lo falso y lo malo la cultura de la muerte en todas sus diferentes formas una buena forma de empezar esta labor es comprar una copia de la imitación de Cristo vayan a su librería católica local la imitación de Cristo es un clásico cristiano que en ningún lugar católico en ningún lugar cristiano debe carecer leyendo una porción de los cuatro evangelios a diario leerlos a diario fielmente regularmente también es importante porque tenemos las palabras de Cristo a la mano tal y como él las habló literalmente no metafóricamente sino literalmente en los cuatro evangelios y si queremos imitarlo tenemos que familiarizarnos con los evangelios este ejercicio se llama lección divina y puede ser fuente de gran sabiduría para el alma del cristiano individual como cristiano siempre debemos recordar que la sabiduría que se encuentra en todas las sagradas escrituras llega a una cima de expresión en los cuatro evangelios que son los recuentos históricos de la vida y ministerio público de Jesús estos cuatro evangelios son el recuento histórico o sea que verdaderamente sucedió y divino de la vida y ministerio público de Cristo citando de Iberbo en el documento sobre las sagradas escrituras en el Vaticano segundo por supuesto de Iberbo significa la palabra de Dios en la segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Corintios San Pablo exhorta a los miembros de la iglesia primitiva en Corinto a ser imitadores de mí así como yo imito a Cristo ser imitadores de mí como yo imito a Cristo San Pablo tiene una conciencia muy aguda de la asimilación de Cristo y de la asimilación de Cristo de él nuevamente la imitación de Cristo el leproso también en el evangelio de hoy uno de mis evangelios favoritos el leproso en el evangelio obviamente reconoce a Jesús como alguien que puede sanarlo limpiarlo y volverlo libre de su lepra el lepro viene y que es lo que hace ante Jesús se arrodilla ante Jesús en este acto el deseo asimilarse a sí mismo a Cristo el hecho de que el leproso se ponga de rodillas específicamente ante Jesús es un acto que nos muestra su reconocimiento explícito de Jesús como alguien que efectivamente es divino y poderoso si deseas si quieres Señor puedes limpiarme dice mientras suplicándole de rodillas si quieres puedes limpiarme y movido por compasión misericordia movido por la misericordia por la compasión movido por la piedad Jesús hace que estira la mano otro símbolo de poder el poder que irradia de él extendió la mano específicamente lo vemos en el evangelio y le dice simplemente quiero queda limpio quiero queda limpio cada uno de nosotros aquí presentes incluyendo a todos nuestros televidentes tiene un área en su propia vida que desea limpiar por ejemplo tal vez se trate de un tema en particular una dependencia particular alguna adicción que uno está tratando de resolver o vencer en esta importante tarea cada uno de nosotros tiene que dirigirse a Cristo como nuestro auxilio compasivo nuestra guía compasiva nuestro maestro compasivo nuestro auxilio compasivo nuestro guía y maestro compasivo cada uno de nosotros puede decir con confianza que el Cristo quiere que quedemos limpios el catecismo de la iglesia católica enseña de manera muy bella que toda la vida de Cristo fue una enseñanza continua sus silencios sus milagros sus gestos mismos sus oraciones su amor por el pueblo por la gente su afecto especial por los pequeños los humildes los pobres etcétera eso es de 561 del catecismo toda la vida de Cristo fue una enseñanza continua sus silencios sus silencios sus milagros sus gestos sus oraciones su amor por la gente su afecto especial por los humildes y los pobres que modelo para nosotros realmente San Pablo o sea siga mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo y Cristo se asimila a mi nosotros también debemos esforzarnos por imitarlo a él en todas estas cualidades características que él asumió como parte de su naturaleza humana cuando se hizo uno de nosotros y como uno que vivió entre otros para enseñarles a través de su propio ejemplo perfecto y de carácter perfectos la imitación de Cristo nosotros también debemos esforzarnos en imitar a Cristo en todas estas cualidades características que él asumió como parte de nuestra naturaleza humana cuando se hizo uno de nosotros e imitarlo Dios hombre como uno que vivió entre los demás para poder enseñarles a través de su propio propio carácter vida y ejemplo perfectos Cristo se asimilado a nosotros de manera muy estrecha mientras que retuvo comunión estrecha con las otras dos personas el Padre y el Espíritu Santo la primera y tercera persona de la Trinidad aquel amor recíproco el cual el matrimonio y la familia ejemplifican tan hermosamente por analogía a través de su propia asimilación recíproca no permitan que la cultura de la muerte la mentalidad anticonceptiva sea prominente en sus vidas que considera el hermoso don de la fertilidad como si fuera una enfermedad que considera el hermoso obsequio del embarazo como si fuera una enfermedad algo que debe ser eliminado algo que debe ser evitado no caigan en la trampa del diablo asimílense al evangelio de la vida no a la cultura de la muerte que Dios los bendiga y 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